Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a comentar sobre mi epic fail que tuve en la universidad. Les va a gustar muchísimo porque estuvo divertidísimo, pero trágico a la vez, no se lo van a querer perder. Aquí en la descripción les voy a dejar el link para que bañen y compartan el video. Y no olviden suscribirse, darle like, les voy a dejar también mis redes sociales para que nos sigan en todas ellas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!